Buenas noches Para decir lo que ya se dijo No se falta ser astuto Para saber que está hablando de multa Y que se cree que el hijo merece Tira veneno y luego se envuelve Si no sabes qué decir Pero mejor callar que mentir Así te digo Te lo repito Calladito te ves más bonito Calladito te ves más bonito Que tropezas con tu lengua O carame cerebro chiquito Calladito te ves más bonito Calladito te ves más bonito Que tropezas con tu lengua O carame cerebro chiquito Hay palabras que lleve el viento Que ya jamás son escuchadas Cosas de un cuchillo Mejor te cuide las alas Mañana cuando despiertes Y te preguntes qué pasó Acuérdate de los viejos Y del consejo Que hoy te doy Así te digo Te lo repito Calladito te ves más bonito Calladito te ves más bonito Que tropezas con tu lengua O carame cerebro chiquito Calladito te ves más bonito Calladito te ves más bonito Calladito te ves más bonito Que tropezas con tu lengua O carame cerebro chiquito Y bailamos papi Y bailamos papi Y esto es LMT Y puro sabroso Y bailamos Así te digo Así te digo Que lo repito Calladito te ves más bonito Calladito te ves más bonito Calladito te ves más bonito Que tropezas con tu lengua O carame cerebro chiquito Oh, hey, baby Oh, oh, hey. Oh, 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 yeah, hey. Calladito! Sports ha frío